Un Real Madrid completo incluido Iker Castilla se espera concentrado en Londres la hora cero del partido por la Champions League, pero es sin duda Cristiano Ronaldo quien sigue desatando las mayores posiciones en Manchester. Creo que es mucho mejor que Messi. Excelente jugador, estamos esperando que vuelva. En la fría ciudad, CR7 ha desatado la locura colectiva. Muchos esperaban fuera del hotel con todo tipo de invitaciones y muestras románticas. Cerca de Old Trafford, el portugués tiene su espacio junto a otras leyendas de United.